Extra, extra, atención, noticia de última hora, Sol del Solar acaba de lanzar su nuevo éxito, ya llegó la rumba, sujétense Se metió Ya llegó la rumba, rumba, la rumba, ya llegó el bembe, el bembe, el bembe, el fin de semana que rico otra vez Ay que chevere, eh, eh, ya llegó la rumba, rumba, la rumba, ya llegó el bembe, el bembe, el bembe, el fin de semana que rico otra vez Ay que chevere, eh, 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 todo el mundo pa' la calle, afuera, a bailar y a vacilar, chevere, eso sí a pasarla bueno, que rico, la vida hay que disfrutar Lleven para la botella, el bembe, el bembe, el bembe, el bembe, el bembe, el fin de semana que rico otra vez Ay que chevere, eh, eh, ya llegó la rumba, rumba, la rumba, ya llegó el bembe, el bembe, el bembe, el bembe, el fin de semana que rico otra vez Ay que chevere, eh, 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 gozaré en la discoteca, y barra, y antes del amanecer, me iré a rematar al barrio con mi tena O a casa de mamaynes, chevere, eh, eh, allá hay tremendo corrinche, que bien, allá hay tremendo bembe, que viva el desvelante, que viva el de Yere, eh, eh Con sol y el solar Vaya Oje, que va, vení, pa' acá, toma, rumbia, gozar acá Oje, que va, vení, pa' acá, toma, rumbia, gozar acá Oje, que va, vení, pa' acá, toma, rumbia, gozar acá Oje, que va, vení, pa' acá, toma, rumbia, gozar acá Oye Luis Emil, dime Samuel, ¿no quedó? ¿Qué no? Si se puede, salsen lo que hay Gozadera por aquí, gozadera por allá Todo el mundo en esta rumba venimos a disfrutar Trago rumba y muchos placeres Levante la mano haciendo una bulla a todas las mujeres Ya tú sabes como siempre se prendió la rumba Toda la gente ya tú sabes esto le gusta Yo la duro, gorojón, el llave, Iván Goviche Es pacífico pa'l mundo que vive el corrinche Ya llegó la rumba, rumba, la rumba Ya llegó el bembe, el bembe, el bembe Vendí de semana, qué rico otra vez Ay, ya que bebé, eh, eh Ya llegó la rumba, rumba, la rumba Ya llegó el bembe, el bembe, el bembe Vendí de semana, qué rico otra vez Ay, ya que bebé, eh, eh Que viva la rumba, que vive el bembe Que viva la rumba, que vive el bembe Que viva la rumba, que vive el bembe Hoy remataremos en casa de mamá y ney Que viva la rumba, que vive el ven-ven Tremendo santo yo, ella y saber hacer Que viva la rumba, que vive el ven-ven Vive el de pelota, el corriche y alguien quiere Que viva la rumba, que vive el ven-ven Alzarse la batalla, gozaré como es Que viva la rumba, que vive el ven-ven Trago pa' todo el mundo y fría para la sed Que viva la rumba, que vive el ven-ven Que si se acaba, doblaremos otra vez Que viva la rumba, que vive el ven-ven Que viva la rumba, que vive el ven-ven Sol del Solar, con Empigruz Record, ok